Néstor Ché García y el jugador Gerardo Suero. Vamos a escuchar las impresiones, primero del dirigente dominicano, luego la del jugador Suero, y nos vamos a las preguntas y respuestas. Adelante, dirigente. Buenas noches. Bueno, antes que nada, nosotros estamos satisfechos porque hoy tenemos que salir a buscar la victoria y nos basamos muchísimo en defender un gran equipo de Argentina en el ranking mundial. Está cuarto, el último campeón de la Copa América. Y sabemos históricamente lo bien que juegan todos. Realmente tenemos que estar muy enfocados atrás, creo que eso fue una de las claves y que después supimos manejar una pequeña diferencia que sacamos. Como defendió el equipo, donde robamos 13 valores, y convertimos muchísimo de él. Estuvimos realmente por momentos en agresividad. Me hace sentir muy orgulloso de mis jugadores. Porque nosotros jugamos para ganar, porque tenemos un país atrás y porque queremos ir al mundial. Así que, gracias a Dios, esto es un éxito de Dios que nosotros disfrutamos. Y estamos juntos y nos llevamos una victoria importantísima para todo lo que viene. Buenas noches, primeramente, gracias a Dios pudimos tener una importantísima victoria en nuestra mira y en el viaje. Gracias a Dios pudimos seguir el plan de trabajo de nuestros coches, de los coches, al pie de la letra, o casi al pie de la letra. Y pudimos tener esa gran victoria. Un trabajo tremendo, ofensivo y defensivamente en equipo. La unión, defensivo y ofensivamente, valga la redundancia, fue lo que nos dio la victoria. Y que llevamos ese plan de trabajo, casi al pie de la letra, con nuestro coche y la asistente de los coches. David Herrero, me habla coach. Che, de regreso a la selección de la República Dominicana, primero, ¿cómo se sienta a estar y ganar en el primer partido? Segundo, ¿qué tan difícil fue para el Che ajustar entre el partido contra una selección, contra un sistema de selección que conoce también, en el caso de Gerardo, pues, un tiempo también fuera de la selección, regresar por lo grande, como el jugador del partido? Bueno, me arrepentí la pregunta a mí. ¿Cómo se siente, luego de haber regresado a la selección Dominicana, por supuesto, luego de haber ganado, y segundo, ¿qué tan difícil fue ajustarle a un sistema que conoce también como el argentino? Bueno, yo voy a dividir tu respuesta en dos partes. Primero, mucho agradecimiento a la gente del pueblo dominicano. Antes del partido a mí me tratan excelente. Yo me siento como en mi casa. Me tratan con muchísimo respeto, con muchísimo cariño. Y segundo, con este grupo, con la parte de este grupo de jugadores ya tuvimos los Panamericanos y el Mundial. Y ahora se sumaron jugadores. Yo me quedé acá para ver bien todo. Y la verdad que están dispuestos a entregar tu juego para el país. Y un entrador siente, siente cuando los jugadores quieren y tienen hambre y quieren jugar para lo que uno hace. Y eso es lo que me han dado ellos. Mejor cosa, no puedo decir, no, de lo que significa hoy estar acá para mí. La verdad que estoy muy contento. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página. Nosotros tenemos que ganar el domingo. ¿Sobre Argentina qué más difícil fue? Dificilísimo, Argentina. Argentina es un equipazo. Y te puede dar vuelta un partido en cualquier momento. Nosotros estuvimos bien parando el tiro de tres. Ellos tuvieron un porcentaje bajo. Tomamos bien a los tiradores. Porque el juego que tienen eso, la estrapaz, la estiman mucho. Y son expertos en eso. Pero gracias a Dios ajustamos bien con el tiro externo. Y eso nos llevó a bajar en los puntos. No hay poder ganar. Colegas, cuando toca el turno, una pregunta. O al jugador o al dirigente. Para que podamos complacer a la mayor cantidad de periodistas que podamos, por favor. Buenas noches. Enrique Ramírez de Juventud Deportiva. Excelente partido defensivo. Sin embargo, la selección dominicana siempre ha sido afectada por los tiros libres. Y hoy no fue la excepción. ¿Cómo trabajar esa faceta del partido? Rezando. Rezando. Y no son muy buenos los que le digo. Y lo hemos practicado. Pero bueno, eso hay que seguir practicando. No hemos tenido mucho dinero. Pero antes que nada, hay que rezar. Martín Rodríguez. Saludos, muchas felicidades. ¿Obedece alguna estrategia especial, usar la ocasión de dos jugadores en el día de hoy? ¿O de conocer su material y darle confianza a cada uno de esos jugadores que necesitan la capacidad de accionar defensiva y defensiva? Bueno, no es fácil jugar con dos, lo que pasa es que yo tengo una teoría que la uso en la vida, que una cosa es ser útil. Que somos todos útiles y otra cosa es sentirse útil. Cuando uno se siente útil para algo que no, se involucra mucho más. Y entonces yo trato, lo que pasa es que no me da el tiempo. Primero entran cinco. En segundo son doce. Cuando uno tiene que dejar afuera a alguien, para mí es un momento horrible, ¿no? Porque la regla es decir eso. Y hoy se dio el momento para que juegue. Un día le tocará más minutos a uno y otro día a otro. Porque a la selección, por lo menos a nuestra selección, no se viene a pedir. A la selección dominicana se viene a dar. Ese es un lema que nosotros tenemos. Acá no se viene a pedir. Lo que quieren pedir es que lo pidan fuera de la selección. Acá se viene a dar. Entonces un día le tocará a uno, el juego dicta lo que hay que hacer. Y nosotros estamos todos muy involucrados. Dentro y fuera de la cancha. Y eso estamos tratando de trabajarlo para que se lo entienda, ¿no? Porque yo tengo doce jugadores que son de un nivel en distintas posiciones parecidas. Entonces no es lo mismo que un club. Por eso acá se viene a dar. No se viene a pedir. Se viene a dar todo. Gracias un día. Aspectos a mejorar con vida ya a partir del domingo. ¿Y cómo define la participación de Gerardo Suero? Que tuvo un buen tiempo fuera de la selección y vuelve ahora y gane. Bueno, yo voy a analizar a partir de ahora que estoy yo. No me corresponde y damos por eso. La rompió Gerardo. Pero la rompió porque atrás fue, como dicen ustedes, un tico. La rompió. La defendió. Tomó a Bucino que llevaba 15 puntos, ¿no? Lo corrió, lo buscó. No hay que tener la lámpara de ley para decir que Gerardo la mete. Pero hoy vino a trabajar para el equipo. Y yo lo vi mucho en la final. Y ya lo hablé con él. Lo que necesitaba. Y los que creen que Gerardo Suero no defiende, no es cierto. No digo que mienten, porque a veces que... Pero Gerardo Suero, ¿sí? Y si se pone bien atrás, adelante, ¿no? Y el equipo también sabe las características. Entrena, es profesional. La verdad que a mí me puso muy feliz verlos jugaron. Y quiero contar algo un poco para hablar de la humildad de Gerardo. Que es que cuando vino acá a la práctica, me agradeció. Porque me dijo, yo pensé que no iba a tener un lugar. En la final es como en mal. Y entonces, yo tengo 33 años de guerrera. Como para evaluar a un jugador como Gerardo. Y entonces, yo sabía lo que me quería dar al equipo. Y acá está. Y lo único que pido. Es que el domingo defienda como defienda. ¿Qué tal, Gerardo? Yo la comento. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta para Gerardo. Gerardo, hace apenas 7 días. Tienen una final muy reñida. No colocan los números. Que nos tienen acostumbrados. Hoy, Papá Dios te regala. Ser mejor amortador del equipo dominicano. Hubo un trabajo extra. Un enfoque extra. Háblame sobre eso. Bueno, primeramente, gracias a Dios. Esta semana. Justamente, fue una de las semanas más difíciles de mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios y al apoyo que me dio mi familia y mis amigos cercanos me dieron ese apoyo. Que siempre se mantuvieron creyendo en mí. Pero gracias a Dios por la oportunidad que me está dando el Che. ¿Me entiendes? Yo se lo di en el primer día de práctica. Dije. Yo pensaba que yo no iba de aquí porque fue la peor serie de mi vida. Yo lo agradezco de corazón que usted, como quiera, me haya tomado en cuenta. Se lo agradezco que me haya puesto ahí en la cancha. Gracias a Dios que las cosas me salieron bien. Espero dar 100% el domingo para que mi equipo gane. Porque eso es lo que importa al final del día. Y que Dominicana gane y que Dominicana logre su meta de llegar al Mundial. Yo seguiré oyendo toda la... Toda la... Todo el plan de trabajo lo voy a tratar de seguir a pie de la letra. Y seguir llevándome del coach, que es un tremendo coach. Y de los asistentes. Y de los asistentes. Buenas noches, Grandito. Buenas noches, coach. Grandito. Grandito. Tu... El punto que tu planteas, estás con el coach, estás retornando a la selección y estás jugando. Y a mí me llama la atención un consejo. Y no le estaba a Grandito que no se ponía en un informe de la selección. ¿Qué pasó ahí? No te puedo responder la pregunta porque yo estaba en la mente de los otros entrenadores. ¿Me entiendes? Pero ya realmente agradezco a Dios, agradezco al Che que me hayan tomado el cuento y estar aquí. Pero no te sé decir por qué no estaba. Ya eso es el tema pasado. ¿Me entiendes? Ya estamos aquí. Y ahora es dar 100% por el dominical y aprovechar cada segundo que el Che va a ir a poner en cancha. Pero no te convocaba, mira. Próximo. Felicidades por el triunfo. La preguntaba para Gerardo. Cuando esperan mucho de ti, el Che García fue al camerino en el superior. Y hablo contigo y con todos los demás muchachos. ¿Cómo manejar ese momento de no defraudarlo? Los minutos de que estuviste en cancha, 21 minutos, sabiendo que te sacaban y volvías. ¿Cómo mantenerte enfocado? Y en el momento que el juego se paró, ¿cómo no perder ese ritmo? ¿Qué le dijo el Che García a ustedes? Nada, que siguiéramos lo que le dio, que era bastante importante. Nos dio bastante ánimo. Dijeron, vamos a seguir el plan de trabajo. Pudimos hacer unos ajustes en ese tiempo también. Ofensivo y defensivamente. Y gracias a Dios dio el resultado porque obtuvimos la victoria. ¿No entiendes? Un entrenador que siempre te da la confianza, que siempre te empuja, que siempre te... Que saca lo mejor del tipo. ¿No entiendes? Te motiva y eso fue. Nos motivó, nos dio la confianza y nos empujó a que siguieramos dando el solución. Juro Martínez, después de Luis, que ahí se grabó. Néstor, 80 puntos del equipo, 47 de la banca. Utilizaste la rotación completa y en un tramo del partido, jugadores muy importantes. Fueron a la banca y te fuiste con un tramo más pequeño que te dio resultado. Y otra cosa, para el partido del domingo, ¿habrá cambio o continúa la misma rotación? Bueno, antes que nada, los que están en la cancha o los que están en el banco son todos importantes. Y para el domingo lo que quiero es sacarme tus zapatos, pegarme un baño, tomarme un refresco, fumarme un cigarrillo y mañana veo. Las ventanas son muy duras. Tres, llegábamos ocho, porque venían, ¿no? Siete, llegábamos a diez. Bueno, pero esos chicos estuvieron acá. No es fácil armar una ventana. La final terminó tarde, otro viene de Europa, hay cual es lesionado. Entonces, yo creo que ahora, y nosotros de Venezuela no hablamos nada, un poquito hablamos una cosita, como ejemplo comparado, en diferencia de lo que es Argentina, como para aclarar algo. Pero la verdad es que no hemos hablado nada, de Venezuela. A todos, de Venezuela. Mangelú y Mercedes, ahí concluimos, señores. Gerardo, nuevamente, con un tiro. El cambio de mentalidad. Te vimos siguiendo los sistemas. En el momento tenías el tiro, con esa capacidad que tú tienes. En ocasiones no lo hiciste, sino que educaste el paso y se te aumentó la asistencia. Hay una vez el cambio de mentalidad. Nada, que tú haces en los torneos lo que tú querés que es lo mejor para el equipo. ¿Entendiendo? Y a lo que estuve está acostumbrado. Aquí en los superiores, yo estoy acostumbrado a tener una pelota, tengo que hacer ofensiva, tengo que hacer ofensiva, tengo que armar la jugada. Aquí no, el Che me dijo, sigue el plan de trabajo y las cosas te van a salir bien. Y gracias a Dios, la ofensiva fluyó. Tocó la pelota cuando tenía que tocarme, la encendé cuando tenía que encendarla, gracias a Dios. Y nada, tú juegas acorde al momento, a la liga, en la cual estás jugando el torneo. ¿Me entiendes? Y lo que amerita era mi paciencia, la calma, lo dijeron mucho mi hermano, me ha ido mucho en eso, el coach, los asistentes. ¿Me entiendes? La calma, la paciencia. Y algo que tú necesites hacer para ayudar al equipo. ¿Me entiendes? No, yo ve, me va a dejarlo, espérate un momento y haz lo que el equipo necesite para que el equipo logre la meta que quiere lograr. Señora, muy buenas noches. Gracias.